Hola jueces, ¿cómo están? Mi nombre es Yusben Salas, vengo de la Grita Estado Táchira, de un campo maravilloso y fabuloso. Considero que puedo ser la chica y porque soy súper entregada y apasionada a mi trabajo. Tengo nervios de acero y acepto cualquier reto y estoy segura que lo único que me hace falta es hacer magia.